. CRISTIAN CASTRO ESTÁ MUY PREOCUPADO POR SU SOLTERÍA, POR LO QUE MUY PRONTO PODRÍA SENTAR CABEZA. YO QUIERO ACLARAR, NO TENGO NINGUNA RELACIÓN SENTIMENTAL CON NINGUNA MUCHACHA Y CON NADIE, NADIE, NADIE. ESTOY AHORA SÍ QUE PREOCUPADO, MÁS SOLO QUE NUNCA, ESTOY ANALIZANDO CON QUIÉN PUEDE SER, VERDAD. NO, NO, SÍ TENGO NOVIAS, TENGO NOVIAS, PERO LA VERDAD QUE QUISIERA YA CASARME. EL CANTANTE DESCUBRIÓ POR QUÉ NO HA FLORECIDO SUS ANTIGUAS RELACIONES AMOROSAS. CREO QUE ESO ES LO QUE HA FALTADO, NOS HA FALTADO MUCHOS CABALLEROS, CONTINUIDAD, DE PRONTO NOS ABURRIMOS PRONTO, BUSCAMOS A LA OTRA SIEMPRE, ME INCLUYO. EL LLAMADO GALLITO FELIZ SE PRONUNCIÓ COMO UN ETERNO ROMÁNTICO, POR LO QUE PROMUEVE LA PAZ Y CONDENA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER. TENEMOS UN GEN CELOSO, LA VERDAD, SOMOS CELOSOS Y COMO MUCHOS DICEN, MACHISTAS, PERO NO DEBEMOS DE PROMOVER ESO, ES UN GEN HUMANO LAMENTABLEMENTE DEL VARÓN EN MUCHAS OCASIONES Y ES LAMENTABLE COMO LLEVAMOS LAS COSAS CON LA MUJER. CRISTIAN CASTRO SE PRESENTARÁ EL PRÓXIMO 14 DE MAYO, EN EL VELÓDROMO OLÍMPICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DEL DÍA DE LAS MADRES. TELEVISA ESPECTÁCULOS, LUIS ALEJANDRO ORTEGA.